Una baja de un 10% tuvieron los accidentes de tránsito durante el feriado de Semana Santa en el Bio Bio. Así lo informó el Seremia de Transportes, César Arriagada, tras un balance realizado durante este lunes en Concepción. Según cifras de la autoridad, este año hubo 88 accidentes en la región, un 10% menos que en el 2015. Gracias por ver el video.